muy buenas a todos como dicen que le va soy la 202 y en este vídeo les acerco información sobre el interés de la argentina por helicópteros hal pranchand de india tal como les informamos el día de ayer el ministro de defensa se encuentra en visita oficial a la india y en línea a lo que les informamos estaría interesado en helicópteros lch pranchand el día de hoy y gracias a la publicación del sitio especializado en defensa pucará punto org se pudieron saber mayores precisiones sobre el mismo como lo sería la intención de firmar una carta para la compra de 20 helicópteros halt light combat helicopter o lsh que tendrían como destino las tres fuerzas armadas por ahora la firma no estaría confirmada pero se espera que sea resuelta en los próximos días es bueno aclarar que al igual que el resto de las cartas de intenciones que ya se han firmado esto no implica compra ni obligación de compra alguna sino más bien una reserva de lugar ante una eventual definición la mencionada aeronave es un proyecto de helicóptero ataque de la india enseñado para reemplazar a helicóptero hal jetak está armado con un cañón automático de 20 milímetros y puede transportar hasta cuatro misiles antitaque mistral está equipado con una variedad de sistemas de aviónica incluido un radar de búsqueda un sistema de visión nocturna un sistema de navegación inercial así como diversas contramedidas su primer vuelo tuvo lugar en el 2018 entrando en servicio en las fuerzas armadas de india el 2022 y bueno gente este es el vídeo de hoy por enésima vez vean bien el vídeo no hablamos de compra alguna como siempre es meramente informarles las noticias y punto ahora bien ya a modo personal esto parece ser un nuevo capítulo de esta novela interminable de las firmas de carta de intención en este caso al estilo indio bien de bollywood como debería nombrarse por esos pagos también es bueno recordar que los helicópteros de ataque es un tema que ya fue tratado y estuvo muy cerca de cerrarse con la adquisición de helicópteros cobra allá por el año 2000